El estado Vargas o La Guaira es uno de los destinos turísticos más cercanos a Caracas y cuenta con lugares increíbles donde podrás disfrutar de un gran fin de semana o domar las olas practicando surf. ¿Sabías que el oleaje de algunas playas en el estado es ideal para la práctica de este deporte? Hoy te presentamos las tres playas para surfear y disfrutar en el estado Vargas. Las tres playas que vamos a mostrarte hoy pertenecen a la parroquia Naiguata. Con 241 kilómetros está conformada por nueve sectores y es una de las parroquias que tiene una rica tradición cultural y folclórica. Se ha ganado la reputación por ser el pueblo con más fiestas en la región. Con más de 50 años de trayectoria, Viajes Humboldt ofrece una amplia gama de soluciones de viaje que garantizan un servicio personalizado de la más alta calidad. Punta de Care. Situado a 15 minutos del pueblo de Naiguata, se caracteriza por ser un lugar ideal para la práctica del surf. Es una zona tranquila con personas amables y lugares especiales donde podrás disfrutar. Cuenta con dos rompientes de olas, la punta y la cancha, conocida así entre los surfistas. ¿Te gustaría visitar Care? Este es el increíble pueblo de Anare, el pueblo que se negó a morir. Un pueblo lleno de olas, de buena gente, de naturaleza y de muy buena vibra. Venga a disfrutar y no te lo pierdas. Anare es el lugar que ha visto a grandes surfistas venezolanos surgir y desarrollarse como atletas profesionales en el surfing. Es un destino turístico destacado y es que su gente, el mar, las olas, el río y la tranquilidad y su belleza natural hacen de este un lugar muy especial. Los Caracas, la joya de la corona del surf venezolano. Olas perfectas, agua cristalina, montaña, río, seguridad, diversión y un ambiente lleno de buenas vibras. Así se puede definir este increíble lugar. Una de las playas más importantes para el surf en el país, testigos de innumerables eventos nacionales e internacionales y sus olas han sido disfrutadas incluso por la única campeona latinoamericana mundial de surf. Vivir nuestro Caribe es una gran bendición. ¿Estás listo para explorar nuestro hermoso país? Tenemos muchos lugares increíbles, aventuras y deportes extremos para compartir contigo. Cada semana un nuevo episodio. Sigue conectado con Carabota Digital.